Bueno, y estoy con la Amosky, que bueno volvérmela a encontrar, recuerden que pueden seguir pues su reality, el reality de la transformación de la Amosky en la página de My Cosmetic Surgery, ya sea de Instagram o de Facebook. Hasta en solo 48 horas, ella está aquí, va a hacerse su masaje y cuéntame cómo te sientes hoy, cómo has ido evolucionando. Estoy súper bien. Estoy muy contenta. Y nada, que todavía me he visto ahí. Sí, para que me he masajito, para que todo vaya volviendo su... A mí, yo no sé, pero yo después que me hacía los masajes, era una sensación de ligereza y de como que, ay, qué rico. Eso quiero ir a hacer, eso quiero ir a ver. Sí, tú verás que sí. Me voy a hacer un masaje y nada, todo bien. ¿Estás contenta con la cirugía? Mira, cuando me he visto en el baño, cuando me he bañado, y he visto, me he visto completamente mi cuerpo, he dicho, vale la pena. Y cuando tú viste la cintura, ¿qué es? Cuando yo he visto esa cintura y Dios mío, por favor, te lo juro, me he quedado así enamorada. Ay Dios. Vale la pena. Claro que vale la pena, por supuesto que siempre vale la pena tener un cambio, una transformación. Siempre hay alguna cosita que a uno no le gusta, entonces, ¿por qué no tomar la decisión? Venir a My Cosmetic Surgery y hacer ese cambio, porque somos la clínica de la maquinita. La número uno, mi amor. La número uno, mi vida, la que te pone lo que te falta y lo que te sobra. Te lo quita. Sigue a través de las redes sociales de Reality de Lada Mosky, que yo estoy segura que poquito a poco vas a ir evolucionando. Y ya, yo estoy loca porque hay ese capítulo final. Para verte así con un vestido que abredado y una siluetovski, perroski, perroski. Yo tengo un masajado también. Ay, sí, qué rico. Hola mi gente, estoy aquí, que me acabo de dar mi primer masaje. Estoy súper contenta con estas manos, esta maravillosa mujer, que me ha tratado muy bien. Y, además, he sentido un alivio llevando como es inimaginable. Esto ha sido, vamos, diez. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que seguir mi Reality de Michael Meri y Soger para que vean todo este cuerpo, idealismo. Tienen que esperar. Tienen que esperar y sigan viendo cada lunes para que veas cómo estoy quedando con mi cambio. Ya lo saben. Cántalo para que se te pegue. Se encuentro, nueve, seis, treinta y seis.